La palabra para que todos partemos de llevar un ritmo, no se trata de que canta más un ritmo que canta más, sino que todos hagamos este foro de unidad entonando, por lo menos como dijo la maestra, tres estrofas del ritmo nacional mexicano. En posición de firme, empezamos, uno, dos, tres. Benificamos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Maciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón.